Mientras que uno amplia Llegaba a otro sin medir Cambió la forma adecuada Y se fue Siempre hay un costo y un pago Por ir y venir Siempre hay un cierre cerrado Lo sé Abro el costurero Busco y salgo A descoser Y que si quiero voy Decime lo mejor Y lo peor Deja Que yo me entero Y lo que quiero Es que pise Sin el suelo Y lo peor Y lo peor ¡Gracias!